¿Qué tal, bachos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Veremos la parte 2 de divisibilidad. Ustedes pensaron acaso que me había olvidado de usted, pero no, jamás. Lo que pasa es que estamos realizando lo que es el hashtag Prevención en Salud y me ha demandado un poquito más de tiempo. Bueno, eso ya lo vimos en divisibilidad, acá la adición, la subtracción, en la parte 1 de lo que es divisibilidad. Las secciones biofánticas también ya se vio. Y vamos acá por esta parte. La divisibilidad de 2 a la N de 5. La divisibilidad de 2, de 4, de 8, de esa manera. De 5, de 25, de 7, de 25. Mira, por acá. De 2, cuando es divisible por 2, realizando que es de composición polinómica, vamos a tener lo siguiente. Múltiplo de 2, sumas todo, múltiplo de 2, y te va a quedar el de libre, solo. Entonces, cuando es, te va a quedar de esta manera. Mira, múltiplo de 2 más de, igual múltiplo de 2. Significa que para que este número sea múltiplo de 2, este de, o sea, la última cifra que ves acá, sea múltiplo de 2. Por lo tanto, cuando tú veas 2 a la 1, 1, 1, te indica la cantidad de cifra. La primera cifra, la última, la cifra de acá, la D, la D, solamente esa tiene que ser múltiplo de 2. Y ya todo el numeral sería múltiplo de 2. Igual con el 5, con el 5, mira, si tú haces acá el numeral, acá, en lugar de 10, cuando tú haces descomposición polinómica, lo pones múltiplo de 5. Multiplicas todo por propiedades, pues te va a quedar múltiplo de 5, más D, más SD, solito. Igual a múltiplo de 5, por lo tanto, el D tiene que ser también múltiplo de 5. 5 a la 1, mira. Cuando tú tienes el 4, y descomposición, realizando una descomposición por bloques, vas a tener 10 al cuadrado, 10 a la 4, 10 a la 6, y eso es múltiplo de 4. Multiplicas todo, sumas y te va a quedar 4, más GH, numeral, igual múltiplo de 4. Es un 2 al cuadrado. 2 al cuadrado te indica 2 cifras, es decir, GH. Igual, acá, mira, 25, 5 al cuadrado, 2 cifras, GH. Múltiplo de 25. Y por acá tienes 3 cifras. 125, que es 5 al cubro. En sin conclusión, mira, cuando tú tengas el 2 o el 5, o sea, 5 a la N, por decir acá, 5 al cubo. Entonces, ese 3 te indica las cifras que tú tienes que tomar como numeral, como numeral, y de tal manera, igualarlo a múltiplo de 125. Acá, como ves acá, mira, 5 al cubo. Por lo tanto, B, C, D, tiene que ser múltiplo de 125. O en este numeral de acá, te dice múltiplo de 8. Entonces, va a ser, el numeral va a ser múltiplo de 8, siempre y cuando C de E, como numeral tomado, como numeral, sea múltiplo de 8. Sigamos. Ahora, múltiplo de 9, mira, tú realizas la descomposición pronómica de tal manera que 10, o sabes que es múltiplo de 9 más 1, múltiplo de 9 más 1, realiza, multiplica, sumas, y te va a quedar así. A, porque acá A por múltiplo de 9, múltiplo de 9, y A por 1, A. Luego más B y más C. De esta manera. Entonces, la suma tiene que ser múltiplo de 9. Conclusión. Tienes un numeral, A, B, C, o otras cifras, como tú quieras. Entonces, te dice que ese numeral es múltiplo de 9. Por lo tanto, la suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 9. Y como 9 es divisible por 3, cuando te digan múltiplo de 10, también la suma de cifras tiene que ser múltiplo de 10. Y si te dice 11, tú tienes que 10 es igual a múltiplo de 11 menos 1, así, en todos, y cuando era menos, tenías que tener en cuenta lo que era el exponente. Si acá es 3, por lo tanto, acá sería menos. ¿No? Menos 1 elevado al cubo, menos, o sea, menos A. Si es par, sería más. Si es impar acá, 10 a la 1, sería menos. Y luego más. Por eso, más, menos, más, menos. Como ves ahí, múltiplo de 11. Entonces, la conclusión, si es múltiplo de 11, multiplica por más C por más B por menos A por más. Sumas todo ello, tiene que ser múltiplo de 11. Si tú tienes un numeral, tiene acá en base N. Mira, acá sería N más 1. Imagínate que ese N vale 10, como es visto por acá. 10, 10 más 1, 11, ¿correcto? Entonces, cuando era 11, ¿qué se hacía? Por más, por menos, por más, por menos. Por eso, mira, cuando tienes un numeral en base N, es igual a N más 1, múltiplo de N más 1, más D por más, menos C por menos, más B por más, y menos A por menos. Así, más por menos, más por menos. Y acá, cuando tienes un numeral en base N, es múltiplo de N menos 1. Es decir, mira, imagina que en el 10, acá sería 9. Entonces, múltiplo de 9, ¿qué se hacía? Se sumaba a las cifras. Por eso, más A más B, más C, más D. De esa manera. Acá tiene múltiplo de 99. Mira, cuando era un 9, se sumaba a las cifras. Una por una, cada una. Como acá hay dos 9, simplemente sumas la cifra por dos bloques. Es decir, de dos cifras, en bloques. El numeral CD, el numeral AB, el numeral M. Múltiplo de 99. Y si es el 999, mira, ahora hay 3, 9. Entonces, igual por bloques, pero coges tres cifras. G, F, E, D, C, D. Y por acá queda una ya normal. Sumas, y tiene que ser múltiplo de 999. En el caso de 1001, 1001, los 10 al cubo, también tres cifras, coges bloques de tres cifras, pero cuando te acuerdas, mira, como si estuvieras sumando uno, ¿no? Imaginariamente, todo ello. Entonces, sería más, menos, más, menos. ¿Te acuerdas del 11, no? Más, menos, más, menos. Ahí está. Múltiplo de 27 y 37, cuando te digan, es un bloque de tres cifras y todos los sumas, por más, por más, por más, sumas. Tanto para 27 como para 37. Y vamos a ver los restos potenciales. Por estos potenciales, nosotros vamos a evaluar un determinado A elevado a un exponente, empezando desde 0, 0, 1, 2. Y eso lo vamos a expresar de acuerdo a un módulo, ¿no? Ese módulo, preferentemente, o que siempre ha pasado en los ejercicios, que te piden, te dicen, un número, al ser dividido entre 5, ¿cuánto es su residuo? O sea, con restos potenciales, yo voy a evaluar, o voy a obtener los residuos sin efectuar la división, la división, como acá, por ejemplo. Ah, está borroso. Escucha, mira, la pregunta 15 nos decía lo siguiente, 34 elevado a 20 entre 5, ¿ya? Entonces, yo voy a evaluar, y voy a obtener los restos potenciales, y luego voy a obtener el residuo al realizar esto, porque en esta pregunta me pedían el residuo al efectuar esa división. Y voy a obtener el residuo. ¿No ves? De esa manera, sin efectuar toda la división, mira, 34 múltiplo de 5 más 4, 30 más 4. Entonces, acá, cuando está elevado el exponente, acá quedaba múltiplo de 5, y acá te quedaba, como es positivo normal, 4 elevado a 20. Este 4 elevado a 20, entonces tú evalúas los restos potenciales, empezando desde el 0, es decir, 4 a la 0, 4 a la 1, 4 a la 2, así sucesivamente. De tal manera que se va a repetir, cuando tú realices, acá está tu módulo y tu resto, tu residuo. Mira, múltiplo 4 a la 0, es 1, múltiplo de 5 más 1. 4 a la 1, múltiplo de 5 más 4. Múltiplo, múltiplo de 5 más 4. 4 al cuadrado, múltiplo de 5 más 1. Acá se vuelve a repetir. Múltiplo de 5 más 1, y por acá múltiplo de 5 más 1. Una vez que se repite, eso que tienes ahí, que está repitiéndose, que son 2, viene a ser el gaussiano. Ese 2 ahora va a ir como múltiplo, en lugar de ese exponente. Es decir, ya no pones 4 al 0, sino pones que 4 elevado a un múltiplo de 2, me va a dar 5, múltiplo de 5 más 1. Y si 4 está elevado a múltiplo de 2 más 1, me va a dar múltiplo de 5 más 4, como está acá. Porque ese es el gaussiano, eso es lo que se repite. Entonces, 4 a la 20, como 20 es múltiplo de 2, me va a dar múltiplo de 5 más 1. Por lo tanto, lo que recibo en este ejercicio sería 1. Y si tú realizas, vamos a evaluar ahora, mira, el 10, el 10, porque un numeral siempre está empezando en base 10, lo vamos a evaluar en el módulo 7. Al evaluar en el módulo 7, tenemos estos restos potenciales, 1, 3, 2, 6, 4, 5. Pero acá en 6, esto es un resto por defecto, lo paso por resto por exceso, sería múltiplo de 7 menos 1, múltiplo de 7 menos 3, y acá múltiplo de 7 menos 2. De tal manera que te das cuenta, mira, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Y luego sería 1, 3, 2 también, se repite. Acá llega hasta acá, mira, múltiplo de 7 más 1, múltiplo de 7 más 1. Entonces, cuando es múltiplo de 7, mira, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, y por acá, más, menos, más, porque mira, acá está más, por acá está menos, más, por menos, por más. De tal manera que cuando tú te digan un numeral, múltiplo de 7, entonces vas a tener que efectuar de esta manera, ¿no? El h lo multiplicas por más 1, el g lo multiplicas por más 3, el f lo multiplicas por más 2, el f lo multiplicas por así, así sucesivamente. Y acá múltiplo de 13, le dicen múltiplo de 13, vas a efectuar, efectúa si tú quieres los restos potenciales de esta manera, ¿no? 10 a la 0, y acá en lugar de 7, te pones múltiplo de 13 más el resto, ¿no? Que te va a salir. Y luego te vas a dar cuenta de esto también. Y eso es para llegar a multiplicidad por 13. Eso ha sido divisibilidad a la parte de Odobachimex. Espero que haya sido desagrado, que compartan el video, que se suscriban. No olvidarse de activar la campanita para que te notifique YouTube, que está medio loco. Y no te olvides que estamos realizando lo que es hashtag prevención y salud. Próximamente este video se va a publicar. Más adelante aún faltan algunos detalles, ¿no? Con todo el trabajo de producción de Cristian Zaldaña, de Andy Zagaleta y de José Monzón. Estamos trabajando todos ellos y para ustedes. Hashtag prevención y salud. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!